Me la pongo, mañana me la me la pongo, dale, gary, gary Tengo aren, mucho chongo como nunca, millonarios, pendejos sin un peso, que me recontragar, rechan divinos Nacimos en octubre once, entonces tú y yo somos hermanas Mabel, se te ve arruinada, será por el escabio, por la selva o por la pasta Nacimos en octubre once, entonces tú y yo somos hermanas Mabel, se te ve arruinada, será por el escabio, por la selva o por la pasta Queremos las manos de todos arriba Es una larga historia, Shrek y yo bebimos la pósima mágica y ahora los dos somos sexys A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran Por ti baby, fría Batman No estoy tocándote No estás tocándome No te estoy tocando Tocándome El aire es libre Lina, te tengo que confesar algo ¿Sabes quién era la perdedora de la escuela? Aunque no lo puedas creer, yo La leche tiene frío, yo la abrigaré No te entiendo como no lo sentís ¿Qué? Ahí boludo, tenés como un valle en el medio de la, de, de, como una empanada de, 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 de concha Boludo, mirá lo que es eso, ¿cómo vas a salir así? ¡Ya basta, Freezer! Al infinito ¡Y más allá! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¿Estás embarazada? No ¿Podés creer que me picó una pija? Una cosa de locos